...provocando un pequeño periódico en una de las detenencias que está dentro de los caminos. Los hombres han desplazado hasta el lugar de los ocho, donde han montado un operativo que ha logrado arrestar a tres personas. Pero el presidente, rápidamente, han sido trasladados... No le he visto venir... Hola, tengo una reserva. ¿Cuál es su nombre? Desde que te fuiste, mis labios se sienten desnudos sin ti. Tu ausencia en mi piel, mi boca sin ti. Me siento perdido, tonto y confundido si no estás aquí. No soy yo sin ti, no soy yo sin ti. Es que no soy yo sin ti, no soy yo. Sin bigote, Vicente no es del bosque. Sin bigote, un langostino no es un Rodolfo. Solo un langostino que mantiene su bigote completo. Es un langostino de calidad superior. Elige Rodolfos de Pescanova. Elige bigote.